El Mañana presenta El Clima de los Dos Laredos Hola que tal amigos del Mañana 360, es un gusto saludarlos y desearles un feliz fin de semana y para mantenerlos informados les traemos las breves más relevantes del día y el pronóstico del tiempo para los dos laredos Jugador de la América golpeó a su esposa embarazada luego de que Renato Ibarra, Jugador de la América, desmintieran sus redes sociales que no estaba detenido por haber golpeado a su esposa Medio Tiempo desmintió la información al revelar el reporte policial por el que fue llevado ante el Ministerio Público el mediocampista ecuatoriano para rendir declaraciones Desde un principio se informó que Ibarra había sido detenido por golpear a su esposa Lucelia Estefanía Chala García quien además está embarazada Viene horario de verano a la frontera Recuerda adelantar sus relojes el sábado antes de irse a dormir para amanecer con el nuevo horario de verano que inicia el domingo 8 de marzo y concluye el primer domingo de noviembre Pero el resto del país cambiará su horario hasta el 5 de abril prácticamente un mes después De acuerdo a las autoridades de energía en el país con el cambio de horario se busca aprovechar la luz natural ya que el verano los días son más largos No olvide visitar nuestro sitio web www.elmañana.com.mx y nuestras redes sociales Y ahora para este fin de semana el pronóstico del tiempo para Nuevo Laredo y Laredo, Texas Para hoy viernes se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados con cielo mayormente nublado y por la noche la temperatura puede descender a los 13 grados y para mañana sábado el día continuará nublado con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y por la noche se esperan mínimas de 16 grados Para el domingo el termómetro alcanzará temperaturas máximas de 26 grados centígrados y por la noche mínimas de 19 Soy Fernanda Baltierra y con esto llegamos al final de la información meteorológica